La provincia de La Pampa a nivel nacional está entre las tres provincias de mayor incidencia de cáncer. Por supuesto que esto nos obliga a nosotros a trabajar en esta patología que de por sí ya acucia a toda la sociedad. Obviamente que en la provincia de La Pampa como se da con mayor incidencia, tenemos que salir a trabajar muy fuerte en esto. Ministro, respecto a salir, hay una queja de algunos vecinos del oeste de la provincia de La Pampa que dicen que no está llegando la caravana de la salud. ¿Cómo están trabajando con eso? Hay alguna demanda de algunas localidades pequeñas que obviamente no se van a poder cubrir. Lo que se hace es regionalizar. Lo que vamos a hacer es los hospitales de nivel 4 o de nivel 3 que puedan convocar a gente de localidades más pequeñas para que los especialistas vayan ahí. ¿Tiene ya el reemplazo de piñata? Mañana a las 10 de la mañana ponemos en funciones al doctor Travaini aquí en el hospital Lucio Mola. ¿Tiene alguna opinión respecto a lo que está sucediendo con el Citrasab? ¿Sabemos que hay cuestiones internas que están dividiendo al gremio? Sí, estamos conociendo lo que periodísticamente está ocurriendo. Es una lástima que el gremio tenga esta dificultad porque ha sido representante de los trabajadores de salud y sobre todo luchadores incansables por los derechos de la gente. Si más allá que a veces hemos tenido diferencias y discusiones hay que respetarlos porque realmente han sabido llevar adelante muchas veces en momentos difíciles luchas y reclamos por los trabajadores. Así que sería una lástima que por cuestiones personales o no sé cuáles son las situaciones tuvieran estas dificultades. Ojalá lleguen a un buen entendimiento, seguramente lo van a poder hacer por el bien de todos los trabajadores. ¿Un sector plantea que está a la pata del gobierno metida en eso? No, eso no es así. Ustedes saben muy bien que tiene que ver con situaciones personales. Creo que más allá, creo que uno tiene que, en esos sectores, y ellos son inteligentes en ese aspecto, resignar algunas apetencias personales para poner por encima lo que la gente está esperando de cada uno de nosotros, estar a la altura de eso.